Segunda Expo Agropecuaria La Capilla 2023 En sus 81 aniversarios, sábado 23 de septiembre, en el campo deportivo La Capilla Desde las 9 de la mañana, con la presentación de los mejores Concurso de Chimbango, Pan Capillano, Gastronomía, Productos Agrícolas, Exhibición Pecuaria En la pelea de todos, gran pelea de toros, toros Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad Llega, si llega, la agrupación más completa del Perú Traigan chicha, traigan trago, traigan chicha, traigan trago Yo soy Juari Neñito, roba corazones Los Corales del Perú, con todos sus éxitos Queridos amigos, sírvanme una copa, quiere emborracharme, tengo un té de pena Porque no podemos parar Anda diciéndome voy, cada que se molesta, que se vaya Presentación exclusiva de Los Corales del Perú Será un evento inolvidable, este sábado 23 de septiembre En el campo deportivo La Capilla Desde las 9 de la mañana, no te lo puedes perder Invita, la Municipalidad Distrital de La Capilla